Cambiamos de asunto, ¿saben que zarandear a un bebé, moverlo bruscamente, puede provocar graves secuelas en el pequeño? Pues parece que no todo el mundo lo tiene claro, porque hoy mismo ha sido dado de alta en Málaga un pequeño de 7 meses que sufrió este maltrato y como consecuencia del mismo una hemorragia interna. Vamos en directo hasta Málaga. Jesús, buenas tardes. ¿Cómo echa el bebé? Lo primero. Buenas tardes. El bebé está mejor, ha recibido el alta hoy mismo, pero sufre secuelas porque padeció una hemorragia cerebral interna y tiene afectaciones tanto neurológicas como en la vista. La Junta de Andalucía se ha hecho cargo del pequeño y ahora está investigando el entorno familiar después de este caso de malos tratos en un bebé de 7 meses que hemos conocido. Pero dices tú, Modesto, hay que tener mucho cuidado, mucha atención, porque un simple zarandeo a un menor o a una menor puede tener consecuencias bastante graves para ellos. Estamos en la consulta del doctor Pedro Navarro, él es pediatra en Málaga y tenemos aquí una muñeca con la que nos va a explicar el doctor en qué consiste ese síndrome del zarandeo. Bueno, el síndrome del zarandeo es una de las más graves formas de malos tratos. Consiste en mover, zarandear al niño de forma brusca y violenta, de esta forma. Entonces se produce un movimiento de bebé del cerebro dentro del cráneo, con lo cual golpea en el cráneo con este movimiento que se dibuja aquí para que los telespectadores lo vean, de bebé el cerebro, un cerebro inmaduro dentro del cráneo. Esto hace que se produzca hemorragia, roturas de vaso sanguíneo, donde hay tanto hemorragia craneal como hemorragia retiniana, con las secuelas pertinentes que eso conlleva. ¿Y cómo puede detectar, por ejemplo, un pediatra en su consulta que un niño tiene este síndrome del zarandeo? Porque los padres que maltratan al menor pueden decir que ha sufrido una caída o cualquier otro tipo de cuestión. La verdad que el diagnóstico de malos tratos es difícil, es difícil porque son muchos síntomas. El pediatra lo que tiene que tener en cuenta, primero es pensar en un servicio de urgencia, en una consulta, pensar en los malos tratos, porque no se diagnostica nada si no piensas en ello. Porque pueden ser síntomas anodinos, como este niño que pudo entrar en coma o pudo entrar con cualquier alteración respiratoria, otro niño que tenga secuelas a lo mejor en la piel, de quemaduras o unas fracturas. Entonces lo importante es que el pediatra piense en ello, que haga muy bien la historia, porque a veces los síntomas que el padre refiera no hay concordancia con lo que verdaderamente ha ocurrido. Doctor, ¿cuáles pueden ser, para terminar, las consecuencias del síndrome del zarandeo? Es decir, que los padres cojan al menor y, como hemos dicho, hagan este movimiento continuado, pero brusco, de su menor. Bueno, en este caso concreto puede llegar, dependiendo del tipo de hemorragia cerebral, a una muerte. El niño puede entrar comatoso y después, dependiendo de las lesiones internas que tenga cerebrales, puede haber una secuela que la evolución del tiempo tendrá. Pero lo que es importante es que no solamente pensemos en síndrome del zarandeo, sino que pensemos en malos tratos en general, ante una fractura que los padres llegan más tarde de la cuenta, ante lesiones que pueden simular quemaduras o cualquier otra lesión, que siempre se piense que detrás pueda haber unos malos tratos encubiertos. Pues muchas gracias, doctor. Mucho cuidado a los padres, porque lo que puede ser un simple zarandeo de castigo puede acabar en consecuencias terribles. Muchas gracias, Jesús. Gracias también al pediatra por estos sabios.